Especial, porque hacía mucho que no lo veía. Es una persona a la cual le tengo muchísimo cariño, a la cual muchas veces dije, soy un agradecido por cómo me trató en mis inicios, que tengo un gran recuerdo y respeto por él, así que siempre verlo para mí es una alegría. Yo creo que ha sido el jugador más mágico que he visto en la historia del fútbol. He visto hacerle cosas que no he visto a lo largo de mi vida en otros jugadores. Para mí es un jugador diferente, el mago no es mágico, todo lo que él ha hecho, un genio. Bueno, era un jugador extraordinario, un jugador diferente, un jugador de muchas fantasías, un jugador que la gente iba y esperaba cosas de él porque siempre salía con algo diferente y hacía disfrutar muchísimo al público. Un jugador especial, un jugador especial por la característica que tenía, por las cosas que hacía dentro de la cancha, por la calidad individual, superior a cualquiera y porque se divertía haciéndolo y se le notaba y divertía a la gente. Yo creo que sí, yo creo que a todos nos ha marcado el fútbol de Ronaldinho. El deep link, la velocidad, los goles, todo, creo que ha sido un jugador único. La única pena que no haya estado más años a ese altísimo nivel que nos mostró. Sí, bueno, a mí siempre me ha inspirado en los jugadores mejores del mundo y Ronaldinho ha sido uno de los mejores. Yo creo que no solo para mí, yo creo que ha dejado un legado de lo que es el fútbol diferente, la samba brasileña, la visión de juego, la velocidad, el desborde. O sea, es un cúmulo de valores que él reúne que lo tienen muy pocos jugadores en la historia del fútbol.